Rubén Sánchez, ¿qué está ocurriendo? Pensando en el ciudadano, precio récord, precio máximo histórico de la luz. ¿Por qué? Bueno, lo que está ocurriendo es que hay que mantener el salario de un millón de euros mensuales para el presidente de Iberdrola, para el imputado Ignacio Sánchez Galán. Lo que está ocurriendo es que el gobierno más progresista de la historia no es demasiado diferente a gobiernos anteriores del PSOE o del PP en solitario, que no querían hacer cosas con los señores de las eléctricas para no molestarles. Y lo que está ocurriendo es que nos sorprende que una formación, Unidas Podemos, que cuando estaba en la oposición era agresiva a más no poder con el sector eléctrico, pues ayer tengo un ministro, Alberto Garzón, diciendo que está monitorizando el precio y que ya valorará si en algún momento la coyuntura hace necesario tomar alguna medida. Como si no fuera suficiente que hoy estemos pagando la luz un 195% más cara, un 195% más cara que el mismo día de hace un año. Es alucinante lo que está pasando y el gobierno está dando un espectáculo absolutamente bochornoso frente a los consumidores. Nos estás diciendo esa evolución de esa subida porcentual. Ahora mismo en euros, Rubén Sánchez, ¿cuánto pagamos más del recibo de la luz respecto a un año, a dos años? Con respecto al año pasado, un consumidor medio estaría pagando, con los datos de los primeros 21 días de julio, 22 euros más, algo más de 22 euros por encima de la factura de julio de 2020, que no llegaba a los 63 euros. La de ahora está en el entorno de los 85 euros. Es cierto que el año pasado fue relativamente bajo el precio, pero sigue siendo más caro que el año anterior y el anterior del anterior. Si es que vamos camino, como la cosa siga así, que en agosto posiblemente lleguemos a tener la factura más alta de toda nuestra historia, que no sea cosa de un día o de algunos días en concreto, sino que ya sea el récord de los récords, si bien en cualquier caso julio va a tener, salvo que suba mucho más la luz, la tercera factura más elevada a nivel histórico. El hecho de que se diga que puede depender de que Rusia abra el grifo o Putin o que se está monitorizando, es manifestar que en cierta forma ha habido una carta, por cierto, la ministra de Transición Ecológica, escrita a la Comisión Europea, al vicepresidente, diciendo que hay que cambiar el modelo energético. ¿Se puede hacer algo más desde España? ¿O tanto poder tienen las eléctricas o tanto poder tiene el mercado exterior? Se puede hacer mucho más, se pueden cambiar las reglas de la subasta. Es que no hay que pedirle permiso a la Comisión Europea para aquí expulsar de la subasta a las tecnologías que son extraordinariamente caras o algunas de ellas y que tengan un precio fijo que plantee el gobierno de forma periódica. En Francia ya se ha hecho, en alguno de los casos, y no ha pasado nada, no la han expulsado de la Unión Europea. Es que aquí es muy frecuente utilizar el recurso de, no, es que la Comisión Europea y sus normas no nos lo permiten, como decía antes la ministra Montero sobre bajar el IVA de la electricidad, y mira, lo hemos bajado y no ha pasado nada, seguimos dentro de la Unión Europea. Por tanto, hay que ir muchísimo más allá y luego el gobierno tiene capacidad para cumplir lo que prometió, porque ahora que no nos cuenten que lo que prometieron no se lo puede permitir la Comisión Europea, y una de las promesas era bajar el precio del kilovatio hora de una primera parte del recibo, otra promesa era bajar el término fijo, la potencia, y la han bajado un poquito, pero a costa de subir el kilovatio hora, la parte variable es una tomadura de pelo, y también nos prometieron reformar el bono social, que de eso nos vuelven a hablar, al menos que digan públicamente cuál es el plan. Es que lo que echamos en falta es el papel que tenían en la oposición algunos que lo sigan teniendo ahora. A mí me gustaría escuchar a Yolanda Díaz, cuál es su opinión sobre lo que está haciendo el sector eléctrico y sobre esos 1.500 millones de iberdrola, y qué soluciones daría si ella fuera la que pudiera tomar la decisión ella sola, o lo que podría decir Ione Belarra, que Alberto Garzón hablara de monitorizar, pero lo que le compete, monitorizar fraudes, que para eso es ministro de protección de los consumidores, la de fraudes que se está dando en el sector eléctrico, la de engaños que se están produciendo por parte de las compañías, diciendo contrata mi tarifa que es más barata, cuando es mentira, eso el ministro de Consumo podría perfectamente señalarlo con el dedo, y no hace falta ni que haga el trabajo de buscarlo. Nosotros estamos enviándole desde Facua sistemáticamente denuncias al Ministerio de Consumo, y lo que nos gustaría es que nos contestara y que señalara, insisto, públicamente el ministro a las empresas que están cometiendo esos fraudes. Rubén Sánchez, Consumidores de Facua. Sánchez, Consumidores de Facua. Sánchez, Consumidores de Facua.